...de San Sebastián. ...se dijo que el manzón de Villa Milena en María, porta León, Suárez y Loaxta. ...de San Sebastián, 81 años de edad, con un registro certificado de Azo Caballos, es un hijo de hermano Sol de Villa Milena en María, su abuelo materno, soñador, criador, Marta Isabel Jiménez Gaitán, propietario Carlos Felipe Bernal, ejemplar que pasa en Pesebrera, la cumbre en Sabaneta, Monta, León, Suárez, Loaiza. Con el número 6, Grandanés, de San Sebastián. Esta es la categoría número 23, son los caballos mayores, de 78 meses, de la trocha y galope Colombia. Categoría, es patrocinada por Aguardiente Antioqueño, el patrocinador oficial de las ferias de Azotaba, Aguardiente Antioqueño. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Adjudicados, señores y señores. El primer puesto de la cinta azul para el fiscar del hirio de la Luisa. El hijo del hermano Sol de Villa Milene, pesadilla de los naranjos. Criador, criadero, la Luisa, propietario de Criadero, Barajas. Ejemplar que va sin Criadero, Barajas, monta Luis Carlos Marín. Cinta roja de segundo puesto para el selector del ángel, el hijo de sensacional de la Luisa en Bótica del Viento. Criador, Walter Mario Ángel, propietario de Santiago Martínez. Pastempilla, Danila, punta, Eduard, Jaime, Restrepo. Cinta amarilla. De tercer puesto para el navideño de Rancho y de Lidio, el hijo de Boricua en Alegría de Imbi Campos. Criador, Juan José Zubana, propietario. Yampián Orozco Cano. Ejemplar que va sin Peser de la Luisa, presentado por Mauricio Gutiérrez. Cinta verde del cuarto puesto para el cuadro de Andáñez de San Sebastián. Cintos y amigo Luis José González, el hijo de San Sebastián de Custodio Pérez de San José餡ic. Criador, Juan José González. Ejemplar que va sin Peser de la Luisa, el hijo de Guadalupe dön San Sebastián. O sea, el guioneta Luis y el selector del ángel obtienen su pase a los campeonatos los caballos reproductores de la trocha hígado de Colombia.